Soy bautizado como manda el Salvador Qué grande gozo siento yo en mi corazón Y a mis pecados los borró mi Salvador Quiero llegar puro y limpiar su mansión Seguiré a mi Jesús Pues para mí lo del mundo se acabó Ayudado de su luz Proseguir en sus caminos quiero yo Adiós mundo que hasta ayer estuve en ti Donde el pecado destruiría mi vivir Yo siento gozo desde que me bauticé Y de volver a pecar mejor morir Seguiré a mi Jesús Pues para mí lo del mundo se acabó Ayudado de su luz Proseguir en sus caminos quiero yo No miro más que el camino De la fe Donde muy pocos han querido caminar Le pido a Dios que me guarde en el amor Quiero llegar puro y limpiar su mansión Quiero llegar puro y limpiar su mansión Seguiré a mi Jesús Pues para mí lo del mundo se acabó Pues para mí lo del mundo se acabó Ayudado de su luz Proseguir en sus caminos quiero yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!